Oigan, que no les vaya a pasar lo que le pasó a mi amiga Lucía por perder de vista su tarjeta. Imagínense que se la clonaron. Por eso hay que estar siempre informados y siempre alertas para evitar ser víctima del fraude. Yo aprendí con las recomendaciones de seguridad del banco amigo que están en la página web. Por ejemplo, nunca la preste a terceros. No porte ni escriba su clave en ninguna parte. Memorícela. No acepte ayuda de terceros para realizar operaciones en datáfonos, cajeros o medios electrónicos. Y cubra con la otra mano el teclado cuando digite su clave. Que no le vaya a pasar lo que le pasó a mi amiga. Es que esos delincuentes siempre están al acecho.